BANGALÍNIA BUENETONÍA SANCHAU NIRRUY LESISINIÉ Escuché que mucho del ejército de Birmania hace cosas malas, ya sabes, y matan a mucha de nuestra gente. Destruyen todos nuestros pueblos, y por eso me convertí en un recluta, para formar parte de la revolución. Hala era un joven cantante prometedor, hasta que se inscribió para unirse a la resistencia en Birmania. Incluso co-escribió una canción popular revolucionaria. Birmania está envuelta en una guerra civil de décadas, que alcanzó su punto máximo después de un golpe militar hace dos años. Hala tiene 23 años, viene del estado de Kachin. Cuando yo era pequeño, el ejército de Birmania vino, luchó contra nuestro pueblo y quemó todas las casas de nuestra aldea. Entonces yo tenía seis años. Hala se unió a la resistencia como médico. Ahora salva vidas en primera línea. Estoy muy triste, pero quiero ayudar. Es por eso que estoy aquí. Ellos también necesitan nuestra ayuda. La música es muy importante para mí, para mí, y para muchos amigos. No, no soy músico, pero escribí una canción. La primera vez escribí una canción como de gospel, y después escribí una canción de amor. Finalmente en este golpe militar, escribí una canción de revolución. ¿Crees que la revolución ganará? Sí, debe ganar. Y no es lo que yo piense, la revolución va a ganar. Y no es lo que yo piense... No, no es lo que yo piense. J Sé que mimassiona. ¡Gracias!